En realidad no tendríamos que hablar de intentos de secuestros porque no hay evidencias de que se esté pidiendo alguna remuneración económica a cambio. En realidad tendríamos que estar hablando de intentos de desaparición. Saber cómo nombramos el fenómeno nos dice, frente a qué estamos. Sabemos que la respuesta inmediata fue hacer como una campaña en donde hubiera información en ciertas estaciones, en donde se habían identificado como focos, que se pusieran más personal de seguridad en la atención. Pero vamos, no solamente se resuelve con poner un stand de información, de saber qué trámite tiene que hacer para levantar una denuncia, porque además sabemos que no es eficiente solo ir y levantar la denuncia. Después se tiene que dar seguimiento a la investigación y bueno, ahí hay una gran interrogante de ¿se da seguimiento a la investigación? ¿En qué casos? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué diligencias? ¿Con qué sentido se están dando todo el seguimiento en los procesos de investigación? No estamos yendo a la raíz del problema. O sea, me parece que uno de los problemas en México en general podría decir es que no se trabaja en función de la prevención, o sea, como que se trata de paliar el problema de manera inmediata, instantánea, pero nadie nos está diciendo por qué, por qué se estaba suscitando esto, o por qué se está suscitando esto, por qué están desapareciendo, que es lo que nos interesa saber justamente para evitar el tema de la desaparición. No tenemos cifras que nos ayuden a dimensionar el fenómeno de la desaparición de mujeres en la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros empezamos a observar que la manera en cómo se van difundiendo las desapariciones en la Ciudad de México cada vez son más, o sea, es decir, el fenómeno está proliferando. Creo que es importante saberlo, saber o decir que no tenemos todavía cifras que nos ayuden a dimensionar el problema y que sin embargo cada día vamos sabiendo de que hay más mujeres y niñas que están desapareciendo. ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuáles son los factores que influyen en el problema de la desaparición? Tampoco lo sabemos y eso es lo que nos preocupa precisamente del tema. No sabemos cuáles son los contextos específicos en que se está dando la desaparición de niñas y mujeres. Tampoco tenemos perfiles específicos de niñas y mujeres que están desapareciendo y eso es bien importante también decirlo. Es decir, tenemos que empezar a hacer un trabajo justamente para entender el problema y la dimensión del problema en función de los contextos y las especificidades de la desaparición. La respuesta ha sido lenta, ha sido lenta en el sentido de que seguimos en la mayoría de los casos sin saber en dónde están y también ha sido insensible, eso sí es importante decirlo. La manera en cómo se administra justicia generalmente tiende a revictimizar a las familias y a no responder a las preguntas inmediatas que ellos tienen. Pedir las copias de una carpeta de investigación se hace un tiempo interminable. La manera en cómo se reciben las denuncias, la manera en cómo las familias tienen que estar esperando horas y horas en la sala para que les sean atendidas. Bueno, eso forma parte de todo lo que ellos tienen que atravesar. Una vez que se recibe la denuncia, bueno, que le den seguimiento puntual a la investigación, que se sigan las diligencias que proponen las familias, las diligencias de investigación, es otra batalla que ellos tienen que estar dando todos los días ahí en las fiscalías. La respuesta se ha dado básicamente porque las familias han tenido como toda la disposición y también la carga, porque no es una disposición que se agencie como cualquier otra acción política que uno va porque tiene voluntad de hacerlo, sino porque les tocó estar ahí, les tocó tener a una hija, a una hermana desaparecida. Y en realidad las respuestas que hemos tenido por parte del gobierno han sido por eso, porque se han hecho dos movilizaciones, la última que fue una movilización artística, y a partir de ahí se han podido gestionar mesas de trabajo para los casos que se acompañan. Ahora, la respuesta no es la ideal, porque lo que nosotros hemos visto es que el trabajo de caso por caso no resuelve ni tampoco responde al problema de la desaparición. Y en los casos específicos tampoco se avanza lo necesario para poder localizar a nuestras compañeras con vida, que es una de las pretensiones que se han estado anunciando en diferentes espacios. La pretensión con vida, primero es un derecho, es un derecho que se tiene que defender, que sean buscadas con vida. Sabemos que hay protocolos que se tienen que seguir, pero la verdad es que nos hemos encontrado con una fiscalía especializada en temas de desaparición que no busca con pretensión de vida. La importancia de buscarlas con vida es justamente, primero, porque queremos que regresen, o sea, queremos que se reintegren con nosotros. Y segundo, porque justamente sería interesante empezar a escuchar los testimonios de las personas que sobreviven a la desaparición, porque en el testimonio de las personas que regresan, que sobreviven al problema de la desaparición, están las razones del por qué se están yendo. Y las razones, como ya lo dije anteriormente, nos van a ayudar a prevenir el fenómeno, el problema. Hay una especie de vacío en la comunicación entre la institución, las familias y las personas que acompañan a las familias. Una de las cosas en las que se ha estado insistiendo un montón es en poder hacer uso del derecho de coadyuvancia por parte de las familias en los procesos de investigación, porque la realidad es que las investigaciones siguen los ritmos de la administración, de la justicia que tenemos en este país y en esta ciudad, y no son los tiempos que demandan las familias para localizar a sus hijas y a sus hermanas con vida. ¡Gracias! 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 Perspectiva de género, porque sabemos que estamos en una ciudad en donde la condición de mujer es ya de entrada una condición de vulnerabilidad. Que la desaparición de una niña o de una mujer muy probablemente puede estar relacionada con la comisión de un delito. Sabemos que la violencia de género es multifactorial y es multidimensional, y eso sí tenemos que empezar también a hablarlo con mucha claridad. Pero en el tema de búsqueda con vida de mujeres y niñas, la perspectiva de género es fundamental. Una perspectiva de género que no se entienda necesariamente con que las personas que hagan la investigación sean todas mujeres, etc., sino que tengan la capacidad de entender o la sensibilidad de entender justamente el nivel de vulnerabilidad que viven las mujeres en esta ciudad. Y además, el nivel de vulnerabilidad que viven las mujeres que viven en ciertas zonas o en ciertos contextos, en ciertas demarcaciones de la ciudad. ¡Gracias! 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 Analizar los contextos en donde están sucediendo las desapariciones también nos puede dar pistas de las razones de la desaparición, cuáles son las implicaciones sociales, cuáles son las implicaciones políticas, pero también cuáles son las implicaciones económicas en el fenómeno. El problema es muy complejo porque se mezclan muchos niveles de violencia, o sea, violencias estructurales, violencias familiares, pero también violencias políticas y violencias económicas. O sea, no podemos hablar de que la razón de la desaparición sea solo una. En México, cuando empezaron a visibilizarse las fosas clandestinas en diferentes estados del país, pareciera o parece que la respuesta a la desaparición solo la vamos a encontrar ahí. Y la realidad es que aún cuando se ha visibilizado todo el problema de las fosas clandestinas, las fosas tampoco nos están respondiendo dónde estuvieron y qué les hicieron. Entonces, un poco es una demanda ética y es una demanda política buscarlas con vida y buscarlos con vida. Entendemos que hay una parte de todo este trabajo que nos corresponde a nosotros como sociedad civil, que tenemos que informarnos entre nosotros, que tenemos que hacer procesos de sensibilización frente al problema, que tenemos que salir justamente a explicar qué es la perspectiva de género frente al fenómeno de la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, con una parte de la sociedad civil que todavía está muy insensible ante la situación. Pero también sabemos que hay una parte por parte de las autoridades encargadas de dar seguimiento a este problema, que no solamente se resuelve con poner un stand de información, de saber qué trámite tiene que hacer para levantar una denuncia, porque además sabemos que no es eficiente solo ir y levantar la denuncia. Después se tiene que dar seguimiento a la investigación. Y bueno, ahí hay una gran interrogante de ¿se da seguimiento a la investigación? ¿En qué casos? ¿En qué condiciones? ¿Por qué se están dando estos intentos de desaparición? Y en los casos en que se consuman las desapariciones, ¿a dónde están yendo todas estas mujeres y estas niñas? ¿Cuáles son las implicaciones que están ahí? O sea, yo creo que sí tenemos que empezar a indagar más por una respuesta más profunda y que nos va a hablar justamente de razones que son mucho más amplias, mucho más complejas y mucho más estructurales.